El secretario de Agricultura Municipal fue pieza clave para lograr esta gestión ante el Ministerio de Agricultura para los Campesinos Afectados por la Ola Invernal. Por el momento se beneficiaron más de 400 familias. Un funcionario que fue pieza clave para gestionar las ayudas humanitarias para los campesinos afectados por la Ola Invernal el año pasado fue el secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristiana Nave. Por el momento se entregaron más de 400 ayudas. Se hace la entrega, el beneficio a 473 familias que fueron afectadas por la temporada de lluvias del año pasado. Son familias productoras de cacao y plátano, la mayoría del sector del corregimiento Todos los Santos. Hoy estamos acá haciendo la entrega, entregando por parte de la alcaldía, el ministerio, las entidades territoriales para seguir promoviendo la cultura y para seguir promoviendo el cacao y el plátano que son reglones importantes en el municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristiana Nave, manifestó que se le entregó un kit a cada una de las personas beneficiadas. Hoy estamos entregando un kit para cada una de las familias, comprende herramientas como podadoras, como tijeras, como carretilla, fertilizantes, insumos, agroquímicos, nutrientes para las plantas. Es herramienta que les va a quedar y fertilizantes que hoy en día están muy costosos en el nivel municipal y departamental y nacional para que ellos sigan fertilizando tierra, sigan sembrando y así poder mitigar en algo la temporada de lluvias que dejó pérdidas en el municipio, grandes económica y agrícolamente. El jefe de la cartera agropecuaria dijo que el Ministerio de Agricultura le hará acompañamiento a estas familias beneficiadas con sus profesionales. Viene un acompañamiento por unos ingenieros agrónomos de parte del Ministerio para cada una de las familias. La persona recibe su insumo, pero aparte se recibe asistencia técnica para que pueda aplicarlo correctamente en campo. La idea no es dejar solo el productor, sino seguirlo acompañando. La Administración Municipal de Arauca envió el censo de las personas afectadas y el Ministerio de Agricultura son los encargados de entregar estas ayudas. Nosotros enviamos el listado de afectados que tuvo el municipio de Arauca, con todos los datos, el Gobierno Nacional priorizó y envió a sus operadores a territorio de una vez llegando con los kits. En estos momentos, la Administración Municipal sigue gestionando para beneficiar a otros gremios. Seguimos gestionando de parte de la Administración Municipal, esperamos volver prontamente para poder beneficiar al sector ganadero que también fue afectado, el sector arrocero que también fue afectado y el sector piscicula que fue afectado igualmente. Más de mil familias fueron las afectadas por la ola invernal en la capital araucana el año anterior. Nosotros tenemos dentro del municipio de Arauca alrededor de mil familias afectadas, familias, familias, que si lo multiplicamos por cada uno de los integrantes, pues nos suma una cantidad más grande. Entonces, a cada uno de ellos queremos llegarle con algo para que sigan trabajando el campo. La Administración Municipal de Arauca buscará gestionar las ayudas para el sector de los ganaderos.